Latinoamérica es una invención contemporánea. Quizás la más joven de las invenciones que dio la historia. Nuestro tiempo es la suma de todos los tiempos. La creación de un legado histórico acorde a las necesidades del presente no es más que una forma disimulada del olvido. ¿Existe un pasado latinoamericano o se trata solo de un conjunto de imaginarios superpuestos e irreconciliables? Aglutinar estos pasados en uno solo es una tarea pendiente. Ciudades, migraciones, ciencia, arte, tecnología, comercio, espiritualidad, invasiones, resistencias, odios y alianzas son los previsibles eventos de nuestra historia. Inventariarlos sin descartar aquellos que no sean ingratos es un primer paso para pensar en una historia de Latinoamérica. ¿Cuáles fueron esos imaginarios y de qué manera se construyeron a lo largo del tiempo? ¡Gracias a lo largo del tiempo! Y compara lo largo del tiempo через casi 70 metros. A lo largo del tiempo también VII o Iñaló, aparté de激 giro. El viaje hacia esta construcción teórica, la del latinoamericano, se inició hace miles de años, cuando un hombre que seguramente ignoraba la magnitud de su pequeño gesto, dio el primer paso hacia un territorio inexplorado. Estudiar el origen del poblamiento americano, los primeros seres humanos que llegaron a América es muy importante porque nos permite entender este proceso que comenzó hace 5 millones de años en África y terminó hace 10 o 12 mil años en la Patagonia argentina chilena. Estos primeros grupos de cazadores, recolectores que llegaron a América se expandieron por un continente vacío de seres humanos en ese momento, relativamente rápido, y llegaron en pocos miles de años al extremo sur a Tierra del Fuego. El hombre que arribó al extremo sur del continente encontró un paisaje similar al que vio el primero que llegó a América. Sin embargo, ya no era el mismo. Entre esos dos polos extremos se edificó el complejo mundo de Latinoamérica. Recordemos que el hombre americano no es originario de América. El hombre de América llegó, si bien es cierto, llegó hace muy poco, no hace más de 50 mil años, pero cuando llega ya somos sapiens. Por fin, una primera verdad incontrastable. Si la historia del hombre en Latinoamérica hubiera sucedido en un solo año, habríamos tardado nueve meses en abandonar la vida nómada para transformarnos en agricultores. Este juego temporal nos permite pensar en lo efímero del presente. Al fin y al cabo, nuestro pasado debe más al cazador-recolector que al supuesto hombre civilizado. Muchos de nuestras conductas cotidianas son el resultado de todos estos millones de años de evolución. Entender qué cosas nosotros fuimos generando a lo largo del tiempo que son inherentes al género humano y que nos diferencian de los otros animales. Este primer americano tuvo la opción de construir su propia utopía a espaldas del resto del mundo. ¿Lo hizo? ¿Fue capaz de reinventarse en el nuevo territorio? Esta idea no ha favorecido mucho al estudio de los pueblos precolombinos. Pensar que son diferentes al resto de la humanidad. Y es no me ayudes, compadre, es negar la universalidad de estos pueblos. Son tan humanos como los griegos, como los romanos, como los egipcios, con aciertos y con errores. Entonces la gente que piensa que estas son culturas únicas, que hay que verlos inclusive con otras perspectivas. No. Hay una universalidad y por supuesto que hay una singularidad de los pueblos. El desierto andino fue el primer testigo de estas singularidades. Por primera vez, un grupo de personas se agrupa en torno a un concepto de unidad que trasciende las necesidades de subsistencia. O sea, el Perú estaba poblado hace 12.000 años. Hace 10.000 años empiezan a combinar sus actividades de apropiación de los recursos que necesitan para la supervivencia con cultivo de plantas. La sociedad originaria de Latinoamérica reúne sus conocimientos en torno a un ideario común. La domesticación de plantas y animales producirá una invención económica decisiva. El excedente. Con él llegarán los primeros agrupamientos, las aldeas y finalmente las ciudades. La más antigua de Latinoamérica está ubicada en el departamento de Lima, al norte de la capital peruana, en torno al Valle de Supe. Y se originó 3.000 años antes de Cristo. Caral. En Caral se puede encontrar evidencias de cómo fue llegando a tener complejidad una sociedad que había estado habitando ya por varios miles de años en diversos lugares del Perú y de América, pero que en un específico territorio, en el área norcentral del Perú, logra formar el estado primigenio. Esta primera civilización sentó las bases de lo que sería el proceso cultural peruano. Estoy sustentando este planteamiento en que muchos de los modelos de la organización social van a continuar hasta lo Inca. La ciudad sagrada de Caral fue ocupada ininterrumpidamente durante algo más de mil años, ejerciendo su influencia en una amplia región de los Andes. Allí, el conocimiento adquirió un valor superlativo y definió los roles de la comunidad. A partir de aquí, las relaciones en Latinoamérica se dividieron tajantemente entre los que mandan y los que obedecen. Yo tengo la capacidad de extraer los excedentes de la sociedad, pero al mismo tiempo yo le doy a la sociedad servicios, como decirle cuándo debe cultivar, qué calendario productivo vamos a tener, las ferias periódicas de intercambio que organizo. Yo le garantizo la reproducción de las condiciones materiales de vida a esa sociedad. Solamente cuando se da esta separación entre productores y no productores de alimentos, la gente de la ciudad puede dedicarse de tiempo completo a las ciencias y a las artes y con ello esto que se llama civilización. Con una superficie de 66 hectáreas, Caral posee más de 32 estructuras públicas, incluyendo templos, pirámides y conjuntos residenciales. Su carácter ceremonial define un nuevo esquema de relaciones que se sustenta en el poder de sus líderes. Estos ofician de intermediarios entre los dioses y los hombres. Caral es la primera muestra de un modelo de convivencia que en Latinoamérica, como en el resto del mundo, se desarrollará en torno a las grandes ciudades. El fenómeno del urbanismo en Latinoamérica ha sido a menudo menospreciado. Cada una de las ciudades continentales se ha interpretado como un espacio aislado y singular, ligado a eventos de carácter religioso o ceremonial. Sin embargo, el urbanismo fue un proceso intenso y progresivo que no se detuvo hasta nuestros días. En cada ciudad del pasado están las marcas que definen la ciudad actual. Centralización administrativa, diversidad, hacinamiento, servicios públicos, competencias políticas y religiosas. La ciudad tiene en Latinoamérica una antigüedad de más de 5.000 años y fue una elección de vida mayoritaria para gran parte de la población originaria. El norte del actual territorio latinoamericano ha sido identificado como Mesoamérica. Allí, la vanguardia de la expansión civilizadora tuvo como protagonista el pueblo olmeca. En el caso de Mesoamérica, la primera civilización fue la cultura olmeca. Olmeca es una palabra de origen náhuatl, que quiere decir la gente que vive donde crecen los árboles de hule. Los olmecas se desarrollaron en el sur de Veracruz y en el este de Tabasco, en lo que es la principal cuenca hidrológica de la República Mexicana. Por primera vez, una civilización establece un sistema de relaciones entre lo espiritual y lo terrenal, mediante expresiones simbólicas, complejas y monumentales. El vasto territorio de Mesoamérica ha estado ocupado ininterrumpidamente desde cuando menos 10.000 años antes de nuestra era. Pero va a ser hacia 2.500 antes de nuestra era, más o menos, cuando comenzaron las primeras comunidades agrícolas. Los olmecas sentaron las bases de la organización regional en torno a un orden que regía no sólo las condiciones sobrenaturales, sino también las acciones cotidianas de sus habitantes. Quizás lo más importante de los olmecas es de que plasmaron gráficamente una ideología que posiblemente existía desde mucho antes, pero como no se plasmaba en materiales duraderos, no había llegado. Entonces los olmecas son los creadores del primer sistema semiótico de comunicación en Mesoamérica. A partir de aquí, el mundo espiritual y el terrenal se expresan en una unidad indivisible. La fe de los pueblos descansa en el poder de los dioses, que son interpretados por los jefes espirituales. Estos no tardarán en entender que cuanto más poderosas sean sus deidades, más privilegios les corresponderán. La era de las expansiones imperiales va a comenzar. En el inicio de nuestra era, el poder de las élites se concentra en las ciudades. En la mitad del primer milenio, tanto en la región andina como en Mesoamérica, se manifiestan los primeros estados imperiales centralizados. La ciudad es la nueva representación del poder. Sofisticadas, complejas, enigmáticas, superpobladas y temibles. En el México antiguo, el modelo de ciudad imperial y cosmopolita será el de un centro urbano legendario. Teotihuacán, sin duda, fue una ciudad en todo el sentido de la palabra. Floreció los primeros 600 años de la era cristiana. Cuando los mexicas llegaron a este territorio, Teotihuacán ya estaba abandonado. Y ellos le pusieron el nombre de Teotihuacán, el lugar donde se hacen los dioses. La ciudad que deslumbró a los mexicas fue la más influyente de su tiempo. Numerosos pueblos de la región la eligieron como su lugar de residencia, estableciendo pequeños guetos en torno al centro ceremonial. Una serie de conjuntos residenciales dan cuenta de las actividades de sus habitantes. La división del trabajo se hace evidente. Y la especialización artesanal define la distancia entre el campo y la ciudad. Su extensión de más de 22 kilómetros cuadrados estaba orientada en torno a un eje que los mexicas llamaron la Calzada de los Muertos. Justamente aquí concluye la Calzada de los Muertos. Quizás las peregrinaciones llegaban hasta este punto. Y aquí tenemos, al fondo, la gran pirámide de la Luna y una serie de templos que delimitan esta plaza. En medio de todos estos edificios con funciones religiosas, estas escaleras nos conducen hacia un recinto palaciego. Ahí se localiza el gran palacio de Quexalpapalot. Es sin duda una de las residencias más importantes de Teotihuacán. El centro de la ciudad estaba reservado para la élite. Allí vivían quienes detentaban el poder y lo manifestaban, entre otras cosas, a través de su particular y suntuoso estilo de vida. Una vida que le estaba vedada al conjunto mayoritario de la población. La impronta de Teotihuacán se extendió más allá del área central de México y alcanzó incluso el territorio maya. Sus redes de comercio y sus ejércitos sostenían el prestigio de la ciudad. En su ámbito de influencia llegaron a habitar más de 150.000 personas, lo que demandaba una compleja organización política y económica. Podemos hablar de un imperio teotihuacano. O sea, porque por supuesto que llegó a nivel de Estado, pero el Estado tiene control sobre su territorio y su población. Pero cuando un Estado tiene injerencias en otros territorios y en otras poblaciones, podemos hablar ya de un imperio. Como todo imperio, tiene leyes que cumplir. El crecimiento demográfico llevó al agotamiento ecológico y la desmesurada expansión territorial terminó debilitando la influencia teotihuacana. Ciudades que antes eran aliadas de Teotihuacán crecieron y controlaron las rutas que antes monopolizaba Teotihuacán. Y hacia 800 de nuestra era, la ciudad prácticamente quedaba abandonada. Vestigios de un incendio presuponen que la ciudad fue atacada o víctima de una insurrección. Otros pueblos heredaron sus dioses y sus ideas. También se llevaron consigo el olvido de las razones de su caída. A miles de kilómetros de Teotihuacán, otro imperio viviría un derrotero similar en medio del paisaje andino. En el actual territorio de Bolivia, al límite con Perú, se concentró uno de los centros urbanos más increíbles de Latinoamérica. Tiahuanacu. La ciudad que fue símbolo de poder y religiosidad por más de un milenio, fue habitada por entre 20.000 y 40.000 habitantes. Avanzar sobre las huellas de los tihuanacotas es sumergirse en las profundidades de los ritos y creencias del milenario universo andino. A partir de principios de nuestra era, gracias a la consolidación del territorio, el aumento de la población, la diversificación en la producción, los nuevos sistemas agrícolas que se van realizando en Tiahuanacu, el intercambio de productos, los excedentes, en fin, Tiahuanacu se transforma en un estado. Este periodo clásico, que es el esplendoroso de Tiahuanacu, va a perdurar hasta aproximadamente el año 700 después de Cristo. La época donde se construyen estos grandes edificios es la época donde hay un predominio de carácter religioso, donde se van edificando los grandes templos. El templete semisubterráneo es una de las más enigmáticas construcciones del centro ceremonial. En sus paredes se multiplican las llamadas cabezas clavas, que han dado origen a innumerables interpretaciones. Se dice que representan al origen de razas que desde Tiahuanacu poblaron el universo. También, que dan cuenta del carácter multietnico de Tiahuanacu. Una versión más estremecedora le asigna un carácter intimidatorio que refleja las consecuencias de desafiar al imperio. De ser así, el templo no es sólo una morada para los dioses. Es también un primer atisbo de memoria histórica y una advertencia para los simples mortales. Desde el 700, Tiahuanacu se va transformando en un estado militarista, expansionista, y vamos a tener este otro tercer periodo, al que llamamos el expansivo, al que llamamos el periodo imperial, que va a durar aproximadamente hasta el año 1150, 1200, cuando se da el colapso de esta cultura. Tiahuanacu es una de las ciudades emblemáticas de los Andes. Como tantas otras, también fue abandonada. Sin embargo, el proceso de concentración de poder que inauguraron estos imperios fue el modelo que se impuso en el desarrollo del resto de las ciudades de Latinoamérica. Los contactos entre los pueblos se hicieron habituales, y el intercambio de bienes, servicios y saberes dio origen a nuevas ciudades cada vez más sofisticadas. Allí donde existía ansia de poder, habría una nueva ciudad, y con ella nuevas complejidades, demandas crecientes, innovación tecnológica y expansión territorial en busca de nuevas tierras aptas para el cultivo. El intercambio y el mercado se consolidaron como ámbitos de interacción. Los pueblos tributarios se multiplicaron, y la disputa hegemónica se tradujo en conflictos armados y estrategias de sometimiento. Militares, científicos, astrónomos, artesanos, escribas y comerciantes especializados son los nuevos actores del mundo latinoamericano. La suma de todos estos saberes se concentró en el territorio maya. Hacia 600 antes de nuestra era, en la zona central del Petén guatemalteco, surgieron ciudades como Mirador y Nacdé. Prácticamente ahí fue el crisol de la cultura maya del periodo clásico. Desde ahí, esta cultura irradió por este vasto territorio, dando desarrollos regionales, locales, que de alguna manera conforman este mosaico cultural del área maya. Durante el periodo clásico, que va del año más o menos 300 al año 900 después de Cristo, los mayas hicieron sus máximas aportaciones en el sentido de los conocimientos, de los movimientos de los astros, en el manejo de los calendarios, en el registro del tiempo, de la manera más compleja y en el desarrollo de su escritura. La escritura maya es el resultado de una evolución que se inicia en otros pueblos mesoamericanos, pero que los mayas llevan a su máxima expresión. Desde la época del evolucionismo, fines del siglo XIX, se marcó la escritura como la expresión que dejaba atrás la barbarie para entrar a la civilización. Desde el momento del contacto entre la cultura europea y el nuevo continente hasta nuestros días, el mundo occidental tuvo serias dificultades para entender la complejidad de estas civilizaciones. No puede decirse que no se asombraran. Pero la urgencia de la conquista estableció algunos preconceptos sobre la evolución de los pueblos originarios. Y los condenó durante mucho tiempo a una visión restringida de sus múltiples saberes. Resulta que en Mesoamérica no se usaron metales duros, pero sí había escritura. Entonces esto vino a romper estas ideas del evolucionismo unilineal, de que todos los pueblos tenían que pasar por los mismos pasos que había pasado el mundo occidental para hacer. Y América vino a demostrar que no era cierto, que el evolucionismo no es unilineal, sino es multilineal, y que justamente la escritura mesoamericana era el mejor ejemplo de cómo se podía llegar a la civilización sin tener metales. La escritura y los conocimientos estaban reservados a la nobleza. Ellos eran los únicos capaces de reconstruir mediante la interpretación de sus símbolos la vida de sus reyes y la de sus dioses. Que de alguna manera eran una misma cosa. La escritura mesoamericana no registra la historia del pueblo, registra la historia de los gobernantes. Entonces, entre los verbos más comunes que encontramos es nacer, tronizarse, ser designado como heredero, jugar a la pelota, capturar, ir a la guerra, autosacrificarse, casarse, morir. Mayas nunca estuvieron unificados bajo un poder político central. Cada una de las ciudades mayas floreció como capital de reinos que controlaban a pueblos tributarios circundantes. La dinámica de las relaciones entre las distintas ciudades se formalizaba mediante alianzas matrimoniales o enfrentamientos armados que tenían como resultado nuevos escenarios políticos. Este conjunto de encuentros y desencuentros nunca logró articularse en un poder centralizado. Pero produjo un cambio radical en sus producciones materiales. Los objetos abandonaron su condición exclusiva de ritual o ceremonial para convertirse en incipientes producciones de carácter artístico. Por primera vez, las obras en Latinoamérica identifican a su autor. Como ninguno de estos pueblos llegó a tener suficiente poder para conquistar a todos los demás, cada uno de los linajes que gobernaban a estos reinos trató de ostentar su poder a través de financiamiento, de especialización artesanal. Entonces, estos reyes se convirtieron en mecenas, compitieron con sus rivales para demostrar quién había logrado alcanzar los más altos grados de complejidad. frente a sus adversarios. Entonces, en este sentido, muy semejante a lo que ocurrió en la Grecia clásica o lo que ocurrió en el Renacimiento italiano, la competencia o la rivalidad política se derivó en una competencia en cuanto a belleza y a estilización y a sofisticación artística. La civilización maya persiguió vorazmente el conocimiento y como premio alcanzó el más alto grado de saber de una sociedad latinoamericana antes de la invasión europea. Hacia el año 1000 de nuestra era, este esplendor se había diluido. Muchas de las ciudades emblemáticas fueron abandonadas aparentemente sin razón y la sin razón prevaleció sobre otras formas de pensamiento. Chichen Itza y Mayapán intentarán consolidar la diáspora de los pueblos mayas mediante estrategias hegemónicas. Hacia 1450 el territorio queda fragmentado en provincias independientes entre sí. Mientras tanto, al sur y al norte del alicaído universo maya se consolidan los dos procesos imperiales más desmesurados que conociera la historia de Latinoamérica. Es tiempo de cambios. A todo amanecer le llega invariablemente su puesta de sol. Tres mil años de vida mesoamericana desembocarían en un solo pueblo que pasaría la historia como azteca y cuyo verdadero nombre era el de Mexica. Cultura mexica fue la última que floreció en el territorio mesoamericano. Sin embargo, lo hizo con tal fuerza que en menos de 200 años logró construir uno de los imperios más vastos del territorio mesoamericano. Tenochtitlán fue una ciudad fundada por los aztecas en un islote del lago de Texcoco en el año de 1325. El islote se ubicaba en el centro del lago y con esto iba a tener una enorme ventaja a nivel del control del comercio y la circulación de las canoas entre todos los extremos de los cinco lagos y sobre todo una característica de defensa militar muy propicia para un pueblo guerrero como eran los mexicas desde que habían llegado a la cuenta. A principios de 1400 se formaliza una alianza entre tres poderosas ciudades mesoamericanas Texcoco Tlacopan y Tenochtitlán esta última capital de los mexicas. Esta alianza consolidaría el crecimiento del imperio mexica y llevaría a la ciudad a una dimensión mítica. La ciudad de Tenochtitlán llegó a ser una de las maravillas del nuevo mundo. Se calcula que llegó a tener entre 150 y 200.000 habitantes. La ciudad tenía tanto calles construidas para circular como canales para las canoas y después estaba unida a la tierra firme por medio de cuatro grandes calzadas. Y luego el corazón mismo de la ciudad era un gran recinto ceremonial de una gran plaza pública ocupada por edificios de tipo ceremonial y también edificios de tipo administrativo. Dentro de este conjunto de templos destaca la presencia de un templo mayor el principal un templo gemelo. Es un solo basamento escalonado como cualquier pirámide mesoamericana de cuerpos truncados y en la parte superior dos templos gemelos el de Tlaloc el dios del agua a la izquierda y el de Uxilopostli el dios de la guerra a la derecha. La concepción del mundo mesoamericano tiene su representación en el diseño urbano de la ciudad. Esta es la morada de sus dioses y de sus líderes. Allí se concentra el intercambio que da sentido al cosmos. los dioses proporcionan la bonanza y la furia los nobles deben corresponder con su sacrificio y su alimento. Adormecida en las entrañas de la actual ciudad de México se vislumbran las huellas de ese pacto milenario. Había la casa de los caballeros águila a mano derecha del templo mayor en donde se hacían las reuniones de la orden militar de los caballeros águilas. Estos guerreros junto con los guerreros jaguares eran los encargados de conseguir cautivos para sacrificarlos al sol. El sol se alimentaba de corazones y el pueblo mexica se había echado sobre sus espaldas la responsabilidad de mantener el mecanismo cósmico alimentando al sol con corazones de víctimas de sacrificios obtenidas en guerra. Los mexicas se expandieron con voluntad fundamentalista sojuzgando pueblos y obligándolos a tributar a Tenochtitlan. Allí se concentraron las más extravagantes riquezas de la región. La ciudad exigió una gestión gubernamental que reglamentó el comercio, la vida social, la salud pública y la formación de nuevos dirigentes. La preocupación por el orden público fue uno de los ejes centrales de la organización política y los gobernantes centraron su atención en las demandas de la población para asegurarse su legitimidad y sus privilegios. Dentro de la descripción que hacen los españoles que vieron todavía en funcionamiento el palacio de Moctezuma, una de las cosas que más les impresionó es los inmensos banquetes que se servían dentro del palacio todos los días al rey, a su corte y a sus invitados. Tlatuania azteca podía comer en su mesa pescado fresco todos los días traído de la costa. Una cosa interesante es que aunque no en los banquetes del rey, en algunas fiestas del ceremonial azteca, la nobleza repartía comida a la gente común que venía a participar de las fiestas y era una forma de que los nobles demostraran su generosidad en momentos muy críticos, sobre todo del ciclo agrícola para la población en general. En la grandeza y la impiedad de los mexicas maduró el germen de la caída del imperio. El descontento de los pueblos tributarios acechaba los privilegios mexicas, esperando una oportunidad que llegaría con el inicio de la invasión española. La mayor parte de los reinos sometidos se plegaron rápidamente a los conquistadores en su afán de librarse de la presión de Tenochtitlan. Por primera vez, una fecha cierta da cuenta de la caída de una ciudad latinoamericana. El 13 de agosto de 1521 o las fuerzas de Cuauhtémoc se rinden ante la alianza de españoles y nativos. A partir de ese momento se inicia la más desgarradora transformación que habría de vivir en el continente. probablemente los mexicas pensaron que el mundo tenía la dimensión de sus conquistas. Sin embargo, para entonces, hacia el sur, más allá de las selvas centroamericanas, donde los andes se alzan de cara al mar, se estaba produciendo la más inusual de las experiencias políticas latinoamericanas. El Imperio Inca. Lo que llaman Imperio Incaico, que yo prefiero usar el término Estado, significa los últimos cien años de la cultura prehispánica. es un término que generalmente se usa, pero ese término significa miles de años de cultura anterior a los incas. La organización estatal más extensa de América es el resultado de siglos de experiencia. Sin embargo, lo que la hizo posible fue un limitado conjunto de principios de asociación. Uno de ellos es el principio de pertenencia común, el Aiyu. El Aiyu es un sistema que ya existía desde la época de Tiahuanacu, que fue tomada por los aymaras y luego también por los incas. Significa la propiedad comunitaria de un territorio, pero a la vez significa tener ancestros comunes. Entonces, este Aiyu es la base de la comunidad. Lo peor que le podía pasar a uno ser huérfano no tener familia extendida para ayudar y recibir ayuda. De ahí parte el sentido comunitario del mundo andino. a este principio fundacional se sumará otro sobre el que se cimentarán todas las relaciones del mundo andino. La reciprocidad. El trabajo en común, la reciprocidad andina. Yo te ayudo a hacer tu casa hoy y tú me ayudas a hacer mañana. Toda la estructura Inca se basa justamente en la reciprocidad. El Inca tenía tierras del Incario, del Estado y el producto de esas tierras iba a los depósitos estatales. O sea que el Inca tenía almacenamiento de productos alimenticios, de trabajos manufacturados y eso era su riqueza de la cual necesitaba para la reciprocidad para regalar a los grandes señores andinos. Caminos, acueductos, fortalezas, residencias y depósitos imperiales dieron cuenta del poder hegemónico de Cusco. El Inca todo lo ve y todo lo sabe. A medida que conquistaba nuevas poblaciones su riqueza se acrecentaba y sus ejércitos sumaban el caudal de los derrotados a su propio torrente imperial. En poco tiempo nadie se animaría a disputarle el liderazgo continental. O sea que al señor de las grandes macroetnías les convenía más sujetarse al Inca porque seguían aunque empobrecidos seguían con sus tierras sus curacas que les servían sus llanas todo seguía funcionando. entonces por eso es esa conquista tan rápida y tan inmensa porque es buena parte de todo el continente sudamericano con cara al Pacífico. Todo eso en poco tiempo lo consiguen los incas. Piedra sobre piedra los incas construyeron el estado más extenso de América. Cuzco fue durante un siglo la ciudad más influyente de los andes. Desde Colombia hasta Chile y Argentina y desde el mar a la Amazonia llevaron a la práctica un sistema de convivencia sin precedentes. El matrimonio la producción la justicia el trabajo todo es de incumbencia del Inca y en él reposa el equilibrio de este sistema. La invasión europea les produce un impacto que reaviva las tensiones internas de la nobleza y desmorona las bases de su organización. 40 años después al mando de un escaso grupo de rebeldes Tupac Amaru el último de los Sapa Incas muere ejecutado en la plaza del Cuzco. Con él se termina el sueño imperial y nace un imaginario mítico que siglos más tarde se hará un grito de rebelión contra la corona española. Con él se fue también la última organización estatal compleja y originaria. En 1492 lo que hoy es Latinoamérica era un territorio complejo de alta densidad poblacional en el que convivían grupos nómadas aldeas confederadas ciudades pequeñas grandes y descomunales algunas superaban en tamaño y calidad de vida a muchas capitales del viejo continente. Muchas de ellas poseían eficaces sistemas administrativos escuelas centros de investigación y conocimiento memoria histórica y material escritura matemáticas ciencia tecnología y una intensa dinámica de comercio intercambio e intercambio pero también iniquidades ambición abusos persecución exterminio y muerte por razones que no son difíciles de imaginar toda esa diversidad fue interpretada como un territorio virgen y sin pasado el tejido social fue roto con la conquista española o sea en el siglo dieciséis se implantaron a partir de entonces modelos de otras sociedades de otras realidades y ese tejido social que durante más de cuatro milenios se había estado tejiendo formando fue roto las poblaciones originarias les quitaron su nombre diverso de aymaras quechos mojeños o calchaquíes y se les puso el nombre genérico de indios un reino se apropia de un nuevo territorio dice aquí estoy yo yo tengo derecho por derecho de conquista a tener autoridad sobre esta población una autoridad que nadie les concedió en realidad ni siquiera el Papa hay respuesta de los indígenas hay muchas regiones sobre todo en México en la región andina en general donde hay bueno la perduración de comunidades en plena Amazonia donde las sociedades indígenas han logrado recuperar su energía su lugar su identidad y está peleando muy exitosamente muy exitosamente por eso pues se nos puede ignorar que digamos hay una pérdida enorme las tradiciones yo diría que lograron sobrevivir vistiéndose de cristianos o sea mucho se dice que Iliapa el dios del rayo ha sobrevivido vestido de Santiago Apóstol y Tunupa el dios Aymar ha sobrevivido vestido de San Bartómalo ya no se volvió a mirar esta realidad geográfica esta realidad histórica y se implantaron modelos de afuera y la independencia no cambió se ha seguido mirando con admiración a lo de afuera desdeñando lo de acá adentro si hay una pérdida hay una aculturación pero hay también una masa enorme de inmigrantes europeos viejos y nuevos antiguos o recientes que se fueron jalonando a lo largo del tiempo que también han hecho de esta América su tierra y su hogar desde que el primer hombre pisó el territorio americano hasta el día de hoy los protagonistas de la historia se agruparon en torno a una inabarcable diversidad estas individualidades se aglutinaron en una sola a partir del inicio de la invasión europea la impronta de los colonizadores estableció un nuevo paradigma que solo se derrumbó a partir de las guerras de la independencia dando origen a un nuevo modelo social esta nueva identidad define el pulso de nuestro tiempo en una puja constante entre la matriz de los pueblos originarios la herencia europea y la irrupción del criollo a cuáles de estos pasados les debemos nuestro presente es todavía un dilema que intentamos resolver por momentos de la nada podemos hacer un mundo por momentos nuestro mundo no vale nada los complejos y ricos episodios de la historia latinoamericana son a veces difíciles de articular en un solo discurso la historia no es más que un puente entre lo que fuimos lo que somos y lo que queremos ser desde allí quizás podremos intentar dilucidar cuál de todos estos imaginarios es el que le da sentido a nuestro tiempo no es más que un puente no es más que un puente no es más que un puente y lo que queremos ¡Gracias!